Seguimos trabajando desde el área y desde la facultad por la inclusión laboral de las personas trans y travesti. Seguimos pidiéndole al Estado Nacional que implemente con políticas realmente verdaderas y claras el cupo laboral trans y travesti a nivel nacional. No tenemos todavía hasta el día de hoy registros para que las compañeras y compañeras puedan acceder a dicho cupo. No tenemos las reglas claras todavía y por lo tanto también a partir de esto que la población trans y travesti seguimos sin tener acceso al trabajo formal es que necesitamos seguir con estos tipos de políticas de contención entre nosotros para poder apalear las necesidades que tenemos.